muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos pero antes os recuerdo que podéis ayudarme con vuestra suscripción y dejando un buen like en los vídeos y ahora sí directamente vamos con el vídeo de hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos de esta semana número 3 el primero de ellos nos pide pescar entre ubicaciones diferentes una de ellas sería acampamento abadejo que es esta isla que tenemos en la parte sur del mapa como veis alrededor está lleno de puntos de pesca y podemos encontrar cañas por esta zona de aquí vale del puerto así que es muy fácil simplemente caemos aquí estaría debajo del campo calígine vale de toda esta isla y nos van a contar todos los peces que pesquemos por toda la zona de alrededor siempre hay muchísimos puntos por aquí pero también hay mucho incluso más en la parte de atrás que es donde están las cañas vale vais por aquí y en el puerto vais a encontrar las cañas aquí normalmente hay ahí las tenemos tenemos un cubo de caña y hay un montón de puntos así que este se va a hacer rápido ahora nos vamos directamente a las siguientes ubicaciones que serían lago canoa y feudo furtivo y lago canoa por si no sabéis dónde está sería este pequeño lago que tenemos aquí justo entre lo que sería muelles muriento y ciudad comercio o metrópoli mercantil vale este sería el lago canoa simplemente pillamos una caña tenemos varios barriles de pesca de hecho hay un montón en todos los sitios y tenemos que pescar aquí unos cuantos peces para seguir completando el desafío vale suele haber bastantes puntos al menos 3 o 4 así que no va a ser demasiado difícil si no también os cuentan los peces pequeños que salen cuando simplemente pesca en cualquier sitio vale así que no os preocupéis porque se hace rápido tirad aquí la caña y ya está nos vamos con el siguiente punto que sería el de feudo furtivo y la ubicación del lago canoa sería este de aquí vale justo en esta zona entre muelles muriento y ciudad comercio por si no sabéis dónde estaba ahora vamos rápidamente aquí a lo que es feudo furtivo y lo mismo de antes simplemente tenemos que buscar unas cañas que yo siempre la encuentro por la parte de aquí de la derecha y luego ya pescamos los puntos que tenemos en el río o en cualquier sitio que haya agua vale por aquí son las cañas de pescar pero si no también por el fondo como os decía en el campamento este de aquí que hay a la derecha el feudo furtivo vamos con tres cañas de pesca siempre hay un barril que está justo aquí al lado de la hoguera sin que simplemente pillamos una y nos vamos al río que hay bastantes puntos de pesca con eso ya vamos a completar el desafío no olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego yo voy a subir un vídeo explicando todo espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis podéis suscribiros a mi canal dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo y